La Policía Nacional de San Andrés del Rábane, Don León, ha detenido a un varón por simular su propio secuestro para extorsionar a su propia familia. Durante una estancia en Madrid, llegó a enviar audios y mensajes de texto a personas de su entorno fingiendo que estaba siendo agredido y en un lugar indeterminado. También aseguró que si en cuestión de horas no se pagaba una elevada cantidad de dinero a través de una conocida plataforma, su familia no volvería a verle con vida. Fue su madre la que denunció la extorsión a la comisaría de San Andrés. Los agentes dieron toda la credibilidad al secuestro y se puso en marcha una investigación fruto del cual se comprobó que todo era una farsa orquestada por la supuesta víctima. Con la colaboración de la Policía Judicial de Madrid, procedieron a su detención. Se le acusa de simulación de delito y también de atentado a la autoridad, ya que agredió a los policías al ofrecer resistencia en el momento de su detención. La Policía Judicial de Madrid